¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. Ya solo quedan dos días para que acabe el sorteo. Siento ser pesado, pero quiero que participéis. Por si os lo habéis perdido, os dejo por aquí arriba el link para que participéis. Hace tiempo que no vemos un top por este canal y he considerado que hoy era el día. Os he traído las 10 razas de perro más grandes. En este caso, yo he tenido en consideración las 10 razas de perro más altas, que bueno, para mí son las más grandes. Pero si veis que me he dejado alguna raza de perro, pues bueno, me lo dejáis en los comentarios y lo vamos hablando. Recordad suscribiros, que sé que os lo digo siempre, pero es que hay mucha gente que me ve y no está suscrita. No lo entiendo. En el número 10 tenemos al Dogo de Burdeos de origen francés, con una altura de 60 a 67 centímetros. Su forma física es super potente. Por lo tanto, es un perro que va a necesitar muchísimo ejercicio. Así que ya sabes, si tienes un Dogo de Burdeos, prepárate. Vas a tener que salir, jugar, saltar... Bueno, te vas a cansar tú antes que... te lo aseguro. Su cabeza se caracteriza por su tamaño y por las arrugas que tiene en el rostro. Su pelaje es bastante corto. Unicolor, caoba o aleonado. Su comportamiento la verdad es que es bastante bueno, considerando que ha tenido un pasado bastante bélico. La verdad es que es un perro muy afectuoso, muy tranquilo y muy cariñoso y, sobre todo, tiene mucho afecto su dueño. Y, como no, este perro adora a los niños. O sea que, bueno, todas las razas grandes siempre adoran a los niños. Siempre lo hemos visto. Este perro será suficientemente paciente para jugar con cualquier niño, por muy trasto que sea. En el puesto número 9 vemos al Bull Mastiff de origen inglés, con una altura de entre 64 a 68 centímetros. En cuanto a su forma física, la verdad es que es un perro bastante vago. No le gusta mucho moverse, pero sí que es verdad que aprecia un largo paseo con su dueño. Es importante pasear este perro para evitar problemas en el esqueleto y, sobre todo, para prevenir la obesidad. Es un perro súper inteligente y por eso tiene un carácter admirable. Hay que destacar que es un perro que no ladra y que obedecerá cualquier orden de cualquier integrante de la familia, a diferencia de muchos otros perros. Y, como no, es sociable, cariñoso y adora, sobre todo, a los niños. El octavo lugar se lo lleva el Tosainu, con origen japonés, con una altura aproximada de 55 a 70 centímetros. Es una raza muy fuerte y con muy pocas enfermedades, pero sí que tendremos que cuidarle sus orejitas para evitar que tenga hongos. Su forma física pide a gritos un gran espacio, mucho paseo y, sobre todo, ejercicio. Es importante que con esta altura y con el ejercicio que tiene que hacer se le cuide mucho la cadera, ya que estas razas de perro tan grande tienden a tener problemas de displasia de cadera. Su comportamiento es muy noble, es muy protector, sobre todo con los niños, y es muy cariñoso. Que sepáis que es un perro bastante desconfiado con los extraños, pero bueno, ¿quién le puede culpar? Quiere proteger a los suyos a toda costa. Con el resto de razas no es tan cariñoso, la verdad es que con el resto de perros es muy dominante, así que puede llegar a ser un poquito agresivo. Lo importante es educarlo desde cachorro. Y que sepáis que si este perro no tiene mucha atención, se vuelve destructivo. El Terranova, con origen del dominio de Terranova, ocupa el séptimo puesto, con una altura de entre los 60 a los 74 centímetros. Son perros muy poco activos, la verdad es que necesitan un ejercicio bastante moderado para que no se hagan daño. Su apariencia física dice todo lo contrario, pero la verdad es que su estructura os es bastante delicada, así que, de verdad, con mucha paciencia y con mucha calma, que no hagan loco. En paseos largos necesitan paradas para beber agua. Les encanta muchísimo el agua siendo su ejercicio favorito y además siendo grandes nadadores. En el pasado, muchos de los trabajos que tenía que hacer eran dentro del agua. Tiene un comportamiento súper bueno, aunque cuando se trata de defender a los suyos, veremos su lado más feroz. Pero, de verdad, que no es agresivo, es más bueno que el pan. Eso sí, tendrá que tener un adiestramiento desde que es cachorro. El sexto lugar se lo lleva el mastín napolitano, estando en descendencia con el mastín tibetano, el cual tiene una altura de entre los 64 a 77 centímetros. Esto ya va creciendo, ¿eh? Su forma física se podría comparar a la de un oso. Anda muy lento y con mucha calma. Por esa razón, también hay que decir que su actividad física es bastante vaga. La verdad es que no le gusta mucho moverse. Es importante que cada vez que coma a este perro le limpiemos la cara. No solo porque esté limpio y guapete, sino para evitar infecciones entre sus arrugas. Tiene un gran instinto de protección y su carácter es muy tranquilo, cariñoso y obediente. El dogotibetano, de origen, como no, tibetano, ocupa el quinto lugar con una altura de entre los 66 a 76 centímetros. Su físico es bastante peculiar, con dos capas de pelo, las cuales pueden ser de color negro, azulado o dorado, con o sin marca de fuego. Es más que recomendable que pueda vivir en una casa con jardín para que pueda acampar a sus anchas. Si no puede vivir en una casa con jardín, más te vale que lo saques a dar muchos paseos y que se canse, porque si no puede volverse hasta destructivo. Su comportamiento es de ser un perro bastante independiente, pero eso sí, muy leal. Es un perro que disfrutará mucho de nuestra presencia, pero que sepáis que no es de esa clase de perros que suele apegarse mucho al amo. La verdad es que no demuestra mucho ese cariño. Pero bueno, es un perro muy dócil y amigable con los niños. ¿Cómo no? Aunque protege mucho a los niños y los quiere mucho y es muy dócil, cuando estén jugando con los niños deberá haber alguien supervisándolos ya que, debido a su tamaño y su fuerza, sin querer les puede dar algún golpe y les puede hacer daño. El cuarto lugar se lo lleva el Commodore, de origen húngaro con una altura de entre los 71 a 76 centímetros. Su forma física requiere mucho ejercicio, aunque, escuchadme, es un perro muy vago. Adora dormir todo el día. Y, esperad, que ahora viene lo bueno, adora ver la televisión. ¿Cómo? Sí, la televisión. El tío se pasa viendo la tele todo el día. Es muy importante el mantenimiento de su pelaje, aunque la verdad es que es algo obvio para evitar que se le generen nudos. A la hora de adiestrarlo, que sepáis que es bastante complicado, ya que, bueno, es un poquito testaurudo el perro este. Pero sí tenemos paciencia. Muchas chuches. Y cariño, podemos hacer que aprenda cosas, sobre todo si es cachorro. Aunque que sepáis que si le damos alguna orden que considera que no es útil, no la hará. Algo bonito que tienen es que cuando van a hacer alguna orden que le hemos pedido, vendrán a pedirnos nuestra aprobación. Y algo a destacar es que son súper cariñosos y si se sienten solos, se vuelven tristes. Así que no dejéis a vuestro Commodore solo. El Lemberger de origen alemán ocupa el tercer puesto con una altura de entre los 72 a 80 centímetros. Es un perro bastante perezoso, pero tiene que hacer ejercicio, sobre todo para ejercitar muchísimo sus grandes músculos. Tiene un comportamiento tranquilo, bastante equilibrado, es muy cariñoso. Y algo que puede poner a veces en peligro su integridad es que es muy seguro de sí mismo. Y sobre todo es súper paciente con los niños a los cuales los protege. El segundo lugar lo ocupa el Dogo alemán, de origen obviamente, alemán, con una altura de entre los 76 a los 81 centímetros. Tiene un cuello muy largo y arqueado que lo hace ser muy musculoso, pero también muy elegante. Lo importante para este Dogo es que tenga un gran espacio para poder campar a sus anchas y sentirse cómodo. Precisa de largos paseos, ejercicio y sobre todo jugar con su dueño. Le encanta jugar con su dueño. Su comportamiento es prudente y discreto. Se muestran muy poco confiados con los extraños y cuidado porque son capaces de cualquier cosa con tal de protegernos. Y una cosa que a mí me gusta, pero es que en esta raza aún me gusta mucho más, es que es cariñoso con los niños y les gusta mucho, sí. Pero es que es casi más cariñoso con los niños que con cualquier otra persona. Es admirable. Y el codiciado primer lugar se lo lleva el precioso San Bernardo, de origen suizo e italiano, con una altura de entre los 70 a los 90 centímetros. Al fin hemos llegado al perro más alto. Su físico, así a simple vista, es de orejas caídas a los lados, un cuello muy musculoso y una papada que no veas. Es descomunalmente enorme, pero súper achuchable. A mí es que vamos, me encantaría ir a hacerla así en el cuello. En cuanto a su comportamiento, sé que es un poco tópico, pero si recordamos un poco la película Beethoven, donde salía San Bernardo, pues la verdad es que es eso. Un perro súper familiar, cariñoso, paciente, equilibrado, vamos. Ideal para una gran familia. Pues hasta aquí las 10 razas de perro más grandes. No sé qué os han parecido a vosotros, pero a mí me han encantado todas. La verdad es que me llevaría cualquier perro a casa, por muy grande que sea. Yo siempre he dicho que no hay perro peligroso, sino dueño y responsable. Los perros, sean grandes o pequeños, son súper nobles e ingenuos. Son muy buenos, el problema es cuando caen en manos equivocadas y bueno, al final pasa lo que pasa. ¿Qué raza de perro os ha gustado más? ¿Me he dejado alguna? ¿Debería haber estado Muesli en este top? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dejadme un gran like y compartid este vídeo. Si no lo hacéis por mí, hacedlo por estos perros tan grandes como Muesli. Muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!